Comenzaron los preparativos de los jóvenes de todo el país para la puesta en marcha de las primeras brigadas de la iniciativa titulada Voluntariado de Paz. Bajo el lema Es hora de que los estudiantes construyamos historia, miles de ellos pertenecientes a instituciones de educación superior públicas y privadas se alistan para visitar las zonas veredales transitorias de normalización entre el 10 y el 15 de abril. Camila Castillo, estudiante de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Icesi, expone sus razones de sumarse a esta propuesta de paz. Afortunadamente no viví la guerra en mi país, pero considero importante ser parte de la paz, ser parte de este proceso y como estudiante digo que las dos carreras pues ayudan muy bien a una visión muy general de lo que se puede hacer para la sociedad, para la construcción de paz. Considero importante ser parte de ese proceso. Afirmo de Estado Joven Universitaria que es deber de los estudiantes de todo el país apoyar esta iniciativa de voluntariado de paz. Uno ve las cosas muy diferente cuando de primera mano entiende que han vivido estas personas, que han vivido las comunidades golpeadas por la guerra y que han vivido estas personas como combatientes porque tienen un motivo para haber empezado la guerra. Hoy a las 7 de la noche en la plazoleta central de la Universidad del Valle San Fernando se realizará la segunda reunión de la iniciativa voluntariado de paz, esta vez con énfasis de estudiantes de facultades de salud de la ciudad.